Lester, es importante que juegues en la pelota profesional con el equipo del Boer. Desde la entrega de uniformes, el presidente del Boer, Bayardo Arce, dijo que ya te habían dado el permiso, la organización de los Dodgers de Los Ángeles. ¿Cómo recibís esto, esta experiencia de jugar en la pelota profesional con el equipo Boer? Pues sí, así es una nueva oportunidad. Para mí es una nueva oportunidad para aprender de todos los muchachos que están aquí, ya que muchos de ellos tienen bastante experiencia, han jugado otras ligas, los extranjeros. Y pues el motivo que yo estoy aquí es para aprender de los demás y aprender del sistema y mejorar cada día. ¿Cómo evaluas vos tu proceso en el sistema de ligas menores con los Dodgers? ¿Va a buen paso o paso lento? Pues bueno, la verdad todo es un proceso y bueno, hay que tener paciencia. Es cierto que ha ido un poco lento, pero bueno, trabajando y nunca rindiéndome, pues pienso que puedo lograr llegar a más. ¿A qué lo atribuís vos ese proceso lento? Bueno, la verdad hay diferentes situaciones que uno pasa y a veces se quedan estancados en el mismo lugar, pero trabajando creo que y nunca rindiéndose, la verdad, puedes seguir mejorando uno. ¿Seguís en República Dominicana? Sí, así es. ¿Es difícil ganarse un cupo para ir a Estados Unidos, Léter? Con la organización que yo estoy, la verdad que todo el mundo que está allá o conoce los Dodgers, sabe que es un sistema bastante difícil para los fichos. Y a pesar de que la gente cree que firmaste por un bono considerable, sustancioso, como que las cosas van a ser más fáciles y no es tan así, ¿verdad? Y no es así, la verdad que cuando llegas allá el bono se olvida y tenés que trabajar duro para seguir subiendo porque hay demasiada gente, ya sea en Dominicana o en Estados Unidos. Pero esta liga con el Boer y las oportunidades que te dé Joel Fuentes te van a permitir o te van a ayudar a lo mejor a crecer y el año que viene a lo mejor te ganas ese traslado a Estados Unidos. Claro, eso es para yo también, igual que con esta liga pueda madurar más y bueno, que junto con los coaches pueda aprender bastante de ello. ¿Qué te ha dicho Joel Fuentes? ¿Te va a poner a relevar? ¿Te va a poner a abrir juego? Pues se relevo ahora mismo. ¿Y cómo te adaptarías a ese sistema de relevista? Cuando te hemos visto normalmente como abridor desde que eras un adolescente en las ligas juveniles. Pues bueno, es algo un poco diferente porque tenés que estar rápido cuando te llamen y todo eso, pero en sí es básicamente lo mismo. ¿O dilata en calentarse en el bullpen, el pitcher relevista? Sí, ya cuando estaba acostumbrado a ser abridor, pero como yo tenía una corta carrera, no es tanto que digamos, sí puedo ponerme rápido. Te hemos visto lanzar en el Boer en la categoría Pomarito, sub-23, pero ya este es otro nivel más exigente en la liga profesional. ¿Estás listo ya para este tipo de béisbol, un poco más exigente el béisbol profesional? Pues eso pienso yo, y si estoy aquí pues es porque puedo hacer el trabajo. ¿Y tu repertorio cómo anda? ¿El arsenal que tenés? Bueno, todo bien, todavía he estado trabajando como hiciste en el Pomarito desde hace un mes para exactamente no llegar en cero a la profesional y ya venir bastante trabajado. ¿Cuáles son tus picheos que más dominas, Lester? Bueno, yo tiro cuatro diferentes picheos, pero bueno, normales. Bueno, picheos secundarios, la verdad, porque el primero, pues consiguieron con todo lo mismo, es cambio y curva, todos por igual. ¿Pero la recta cómo anda ahora mismo, tu velocidad? Pues bien, de eso no me gusta hablar. ¿No te gusta hablar mucho? No me gusta hablar de eso. ¿Mejor que lo averigüen los bateadores a la hora de enfrentarte? Mejor que lo vean las personas y bueno, cuando ya estés jugando. Ok, no, y de hecho si te firmaron los doyeras es porque te camina la recta también. Sí. Bueno, esperamos verte de tu debut pronto, Lester, en el equipo del Boer. Así es, ok, así es. Bueno, te deseamos lo mejor, Lester Medrano. Muchas gracias. Muchas gracias por tu entrevista. Ok. El día de hoy, Lester Medrano, muchas gracias.